Edison Flores aprovechó su estadía en nuestro país para atender a los medios locales y responderlas. Interrogante sobre este nuevo proceso bajo el mando de Juan Reynoso. El Oreja se encuentra de vacaciones tras no poder avanzar con Atlas en la Liga MX. El volante en parte de sus declaraciones dejó un firmado que ilusiona a toda la hinchada y tiene que ver con él, puesto al que aspira la selección peruana para poder clasificar al Mundial del 2026. Como se sabe, la FIFA extendió los copos a seis más el repechaje para la próxima cita mundialista. En esa línea, el Orejas apuntó al cuarto o quinto lugar como objetivo para la blanquirroja. Nosotros vamos con la mentalidad que estas eliminatorias son iguales que las de siempre, con los mismos cupos. Vamos a pelear al máximo. Vamos a tratar de pelear el cuarto o quinto puesto, lo que nos venga partido a partido. Vamos a pelear para llegar a lo más ansiado que es volver al Mundial. Esa sigue siendo la idea del equipo, conforme nos vamos acoplando, será fundamental seguir pensando así. La verdad bien, cambié de equipo a mitad de año. Era lo que yo quería y se pudo dar. No nos fue bien en este torneo, porque obviamente venían de un bicampeonato, pero no nos fue bien este torneo. Creo que fue un torneo de mucho aprendizaje. Fue mi torneo de vuelta y conociendo a mis compañeros, adaptándome al estilo de juego que tenía el técnico, tratando de obviamente siempre, dando siempre lo mejor en cada posición que me tocaba jugar, los minutos, pero bueno, uno siempre aprende, aprende muchas cosas y este torneo fue de eso. Bueno, pero tenías un compatriota allá también, ¿no? ¿Cómo ha sido esa relación de tenerlos juntos en el mismo equipo? Bueno, bueno, la verdad que Anderson obviamente es un referente allá, ha salido bicampeón y es una figura importante en el club. Me dio la bienvenida. Jugadores pasan, pero no siempre pasan. Siempre se quedan, cuando hacen las cosas bien, siempre se quedan marcados en una historia, ¿no? Y marcada en una historia has quedado en universitario, de hecho ahora en la inauguración del CAR, del nuevo centro de alto rendimiento para los menores, está tu foto gigante y está también en el camerino, ¿no? Los años en los que los jugadores de universitario han sido promovidos al equipo de primera y también estaba el tuyo. ¿Fuiste por ahí a visitar el CAR o qué piensas de esto también? Y con esto cerramos porque los que están allá me van a matar, a los dos, desde allá nos van a matar. Sí, bueno, en los próximos días voy a visitar el nuevo, el CAR. La verdad me pone muy contento, la verdad, porque la U es mi casa, la U es el equipo cual soy hincha y quiero mucho, la verdad. Para mí me pone feliz. Obviamente hay jugadores con mucho más nombre que yo, pero bueno, me siento muy contento por eso, ¿no? Espero en algún momento quizás volver y conseguir cosas importantes también como en toda mi carrera. Aseguró el atacante nacional. Edison Flores no logró clasificar a las liguillas de la Liga MX con Atlas, donde también juega Anderson Santa María. Por ello, decidió regresar a la capital para entrenar en Videna y ser monitoreado por el comando técnico de Juan Reynoso. Previo a su parado en San Luis, entrenó como invitado en Campomar con el plantel de universitario. El volante seguirá en dichas instalaciones hasta el sábado para luego ponerse a disposición del cabezón. Se recuerda que Edison Flores debutó profesionalmente en Universitario de Deportes en la temporada 2011, quedándose hasta el 2012 antes de partir al Villarreal B de España. En esos dos años marcó cuatro goles en 41 partidos jugados. Asimismo, en el año de su estreno levantó la Copa Libertadores Sub-20. Posteriormente volvió en el 2014 para quedarse hasta el 2016. En tres temporadas sumó 15 goles en 79 compromisos disputados. Además de levantar el torneo, apertura 2016 siendo clave en el equipo que era dirigido por Roberto Chale.